Muy buenos días. Después de varias jornadas con temperaturas elevadas en toda Cuba durante el día de hoy, tendremos temperaturas algo más frescas, sobre todo en la región occidental. Y es que hay un frente frío muy cerca del occidente cubano, pero un sistema debilitado que en las próximas horas, mientras continúe avanzando hacia el este, estará incrementando la nubosidad con algunas lluvias, sobre todo en la mañana, hacia zonas de la costa norte de la región occidental. En el transcurso del día, la nubosidad también se estará incrementando en las provincias centrales, aunque en estos momentos ya hay intervalos nubosos alrededor del centro y el oriente de nuestro país, sobre todo hacia zonas de la costa norte de la provincia de Villaclara, donde se han estado reportando aislados chubascos. Y es que allí está la humedad y la inestabilidad propia delante de los frentes fríos. Pero el sistema aún debilitado avanzará hacia el este y permitirá cierto refrescamiento en las temperaturas, sobre todo en la región occidental, y principalmente si lo comparamos con las jornadas anteriores. Por eso, la mayor parte de la nubosidad continuará estando concentrada durante el día en las provincias de la región central. Algunos chubascos, algunas lluvias, sobre todo en zonas de la costa norte, en occidente. Las precipitaciones de forma ocasional serán en las primeras horas de la mañana. Por la tarde, sol, algunas nubes, menor probabilidad de lluvias, y en el oriente del país también se anulará en el horario vespertino, con la posibilidad de aislados chubascos. Por la noche van a continuar los intervalos nubosos en centro, también con algunas lluvias en el norte de las Tunas y de Holguín, nublados parciales hacia la región occidental, e incluso será poca la nubosidad en la isla de la Juventud en Artemisa y en la provincia de Pinar del Río. Las temperaturas, ya les decía, algo más frescas en occidente, máximas de 26, 28 grados, seguirán elevadas en el resto del país, 29, 32 y hasta 33 grados Celsius en algunos puntos de la región oriental. Por la noche las temperaturas en el entorno de los 21, 23 grados Celsius y hasta 24 grados en las provincias más orientales. Los vientos soplarán del nordeste en occidente y centro, y entre el nordeste y el este en las provincias orientales. En general, entre 10 y 25 kilómetros por hora, pero en la tarde y en la noche en la costa norte-occidental van a estar llegando hasta los 35 kilómetros por hora. Habrá oleaje precisamente en el norte de oriente, también en el norte occidental y poco oleaje en el resto de las costas. Así que ya usted sabe, un discreto cambio de tiempo en occidente, temperaturas algo más frescas y algunas lluvias precisamente en la región occidental y también en las provincias de la región central. Hasta aquí el tiempo. Gracias por la compañía, cuídese mucho y tenga buen día.